En San Pedro Sula hemos visto que cuatro restaurantes que habían cerrado lamentablemente por la extorsión ya se reaperturaron. También una empresa que vende suministros de casa, pues ya ha reaperturado sus servicios. Aquí en Teucidalpa también una empresa que dijo o se había hecho público que ya no estaban trabajando por la extorsión, ya están volviendo a operar. Se ha incrementado el número de personas detenidas por estar extorsionando, se ha decrementado o se ha bajado el número de personas que lamentablemente han perdido la vida por hechos violentos y se ha incrementado la confianza de la población en las labores que está haciendo Dipanko. Asimismo una nueva política de trabajo que son los alguaciles de transporte, que es colocar elementos de Dipanko con barba, bigote o de gorra, o sombrero, pero que pasen desapercibidamente y Dipanko les va a pagar el pasaje y van a pasar realizando una labor de monitoreo de los usuarios evitando que van a dejar un teléfono o una carta amenazante o una extorsión por algún otro método. Y estos elementos también estarían realizando una supervisión de las mismas personas que trabajan en estas empresas para ver que nadie está cancelado en la extorsión. Comisionado, también está el tema del monitoreo que hay que hacer a las cuentas bancarias. Bien, ya hemos tenido las reuniones necesarias por parte del director estratégico con los funcionarios de la banca y también con las telecomunicaciones para que se logre no solo suspender, sino que bloquear ahora las cuentas que están siendo denunciadas y una vez que el 143 o Dipanko ponen conocimiento de una forma digital a las autoridades de telecomunicaciones de un número o una cuenta, inmediatamente ahora, con la solicitud que hemos hecho, inmediatamente se va a congelar. Y esto no le va a permitir a las personas que retiren el dinero o que les depositen esos números. Y eso va a estar pasando con todas las cuentas.